Ahora vamos a decir simplemente que... ¡Aló! ¿Cómo anda la monada? ¿Cómo anda? ¿Están preparados para el tole tole? Tiene que se viene brava la cosa, se viene extra picante. Se viene picante. Bueno, diga que no avisé. Ya está empezando a sacudirse la tapa de la olla social. Pim, pum, pim, pam. Y el ministro candidato le sigue dando la hornalla. Ya sale espuma por los bordes. Sí, sí, sí. Sí. Porque no puede ser que tenemos un ministro de Economía y candidato. Tiene que ser bueno para hacer varias cosas a la vez. Como Grindetti, que es intendente de Lanú, presidente de Independiente, candidato a gobernador, le falta estar en el bailando nomás. ¿Y puede hacer todo? ¿Le sale todo bien, Cristian? No, hace dos, tres cosas. Una cosa, bien. Y se casó encima. La dibuja. Pero, ¿sabés qué? Nosotros estamos todos acompañando, subido a la patoneta. Muy bien, la patoneta. Estamos poniendo onda. Bueno, ¿y cómo es la convivencia entre la patoneta? ¿Hubo una instancia donde hubo que aplicar un tucumanazo porque alguien no hacía lo que tenía que hacer? Eso era el locomotor Olivera. Claro. El locomotor Olivera. Este liquido. Ahí está. ¿Cómo es? Digamos, está el locomotor a algún lado. Lo que pasa es que nos quedaron unos larretistas residuales que lo metimos en las redes, ¿viste? Y entonces todo el tiempo están diciendo, Pato, suavizá el mensaje. Y ahí la locomotora Olivera, ¡ping! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué dice el larretismo residual? El larretismo residual, ¿viste? Que te dice, no, tenemos que ser medio radicales, medio socialdemócrata. Y ahí entra actual al locomotor Olivera. ¿Qué? Rascale acá, le dice, mirá tu pelo. Y los agarra del cuello, así los levanta, quedan las patitas colgando un tucumanazo. Y los arroja. Volá, volá. Respirá, respirá. Lo dice, respirá, respirá. No. Viste, lo tuvimos que absorber a los larretistas. Que ahora andan circulando por la red de él. No. ¿Qué qué? Lo tuvimos que absorber. Ahora andan haciendo circular. Che, no. El mejor candidato era Horacio. Bueno, si hubiese sido el mejor, hubiese ganado la interna. Es verdad que dicen eso. Parece un chiste de guión, pero es verdad que no escarnientan, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, nosotros somos una coalición fuerte con autoridad a nivel nacional, gobernadores, apoyo internacional y diálogo con la corte. O un dibujito animado, solo como este muchacho, el pelucón, solo. Va a solucionar los problemas. Porque encima, nosotros tenemos la experiencia que dijimos, pobreza cero, no lo pudimos cumplir y nos corrían de todos lados. Este muchacho promete dolarización y qué, ¿eh? ¿Y qué va a hacer si no lo puede dar en una o dos semanas? ¿Qué? ¿Meter en cana firme en it? ¿Qué hace Cristian si se lo encuentra chocolate rigao? Va ahí en la patoneta y lo ve chocolate rigao. ¿Qué hace? ¿Aplica tu cumanazo o qué hace? No, no, no. Que no me joda porque saco el bufoso de la guantela y se puste, ¿eh? Sí. ¿Y qué me... Tenemos que enfrentar a la mafia, ¿eh? Claro, del yate este bandido. A la mafia se la enfrenta. Escucha, un tipo que va a buscar a la novia, lo de Tinelli, con el auto lleno de tierra. Ah, sí. Eh, ¿quién te pensaba que sos el flaco traverso? No, por favor. Está muy bien. Ya. Porque ahora fue... Ponemos la noticia, fue mi ley a buscar a... ¿Cómo hace la gente de bien un sábado a la tarde? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Escuchame, la gente de bien manguerea el auto un sábado a la tarde escuchando a Alejandro Apo, ¿o no? Es una imagen... Es un poco kirchnerista igual usted lo que está contando, Cristian. Los comento un cuento de Apo, un cuento de Apo y despacito va a manguer. Va a manguer, va a manguer, va a manguer. Son fotos del conurbano que te tiró, este, Barbano. Cristian, y yo le tiro otra foto. El yate bandido, Sofía Clerici, Champagne francés. No, bueno, pero esa es una foto de la oligarquía, ¿viste? Esa es una foto de la oligarquía. ¿Y usted qué piensa de eso? No tiene nada que ver con... Y si me hubiese encantado estar ahí, pero bueno, no soy insaurralde, ¿qué querés que te diga? Igual le digo, tenemos que calmarnos, al gato también le digo, ¿eh? Que ahora se hace el finol y que habla en inglés. Esperá el 23 para tirar esas declaraciones medio confusas, ¿eh? Porque o fuiste muy verde, vos estás jugando a dos puntas. Y si me entero que andás coqueteando con los libertarios, me saco el cinturón y otra que Don Franco cuando volvía caliente yo. ¿Qué bueno? Guardo. ¿Cómo, cómo? Es hermoso, es hermoso. Es hermoso. Te ríe. Es hermoso. Esa desarmada, se ríe, pero... Mata de errores no forzados. Yo te explico lo que va a pasar, Dieguli. Claro. Con esta disparada del verde se cae como un piano masita y ahí pimba, nos colamos en el balotar. Y una vez que estemos mano a mano con la libertad avanza... No me lo puedo recuperar. No estoy escuchando. No puedo escuchar porque no me puedo recuperar de la imagen. Todavía no me recupero. Me voy a pegar un baile que no va a entender ni dónde está parado, ¿ok? Porque ahora o nunca, si no perdemos 20 años más y una más, a Horacio también le tengo que decir algo. Pelado, era Santilli el candidato único. ¿Escuchaste? Te lo guardaste todo para vos y ahora estamos ahí peleando punto a punto con Kicillof, que nos costó más caro que hacer 30 Paseos del Bajo. Una máquina de tirar dólares, Assel. En fin. Quiero hacer una pregunta porque desconozco. Esto que está acá, que es un QR, no entiendo qué es, para qué está en pantalla. Como ven en la pantalla hay un QR que pueden escanear y participar de un sorteo para ganarse un par de entradas para ver a Taradico en el Politearma. No habla así de un compañero acá de trabajo. Bueno, Talarico, como le dice Carrió. Talarico le dice. El canal corre participar del sorteo, que ahora la semana que viene, como es tan vagoneta como Massaché, si se toma vacaciones, vuelve el martes 17 de octubre, un día bien peronista, vuelve al teatro. Vuelve, es cierto, bueno. La cosa sana. Bueno, Ritondo, gracias. Hasta ahora no dijo... Me lo sacaron, bueno, listo. Ya está. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue, cómo es el cabezazo y los chocolates? ¿Qué pasa con los chocolates? El vínculo entre cabezazo y chocolate. Tu cumanazo te hago saltar los chocolates. Ahí está, muy bien. Con esa elegancia... Si no te hice como la pato, vete, dale. Ahí está, muy bien. Una de dos. La cosa sana. Ahí está. Gracias, Ritondo. Chao, Diego. Gracias.